este es un presidente de los Estados Unidos Michelle Obama África le dio a los Estados Unidos el mejor regalo Barack Obama vino de este país tan precioso llamado Kenia uno de los mejores regalos que África le dio a Estados Unidos y América es un presidente que aportó dignidad gracia, elocuencia a ese cargo en particular que Trump ocupa hoy día y es algo vergonzoso ese cargo que está a cargo de un idiota lo que dijo Trump de África es una mentira y habla peor de Trump que el reto de las personas Trump es una persona asquerosa sin vergüenza que no representa la presidencia él no tiene conocimientos de África en septiembre 2017 Trump le dijo a los líderes africanos que África ha hecho a sus amigos ricos África es un sitio de oportunidad es un gran continente 54 países ayer Trump nos llamó un país de mierda Trump parece que está senil y su facultad mental no conecta con lo que él dijo el año pasado y lo que dijo ayer y por lo tanto nosotros estamos extremadamente profundamente ofendidos como africanos ya que Trump lo llamó de esta manera pero Trump no solamente ofende a los africanos pero Trump ofende a cualquiera que no tenga el aspecto de Trump viejo, blanco y rico Trump no le gustan los negros no le gustan los musulmanes no le gustan inmigrantes a Trump no le gustan los mexicanos a Trump no le gusta nadie más aparte de su propia persona lo que Trump representa refleja cómo están los Estados Unidos hoy día los Estados Unidos no le da la bienvenida a los inmigrantes es un país frío ya no es la tierra de oportunidades y Trump debe hacer una elección a cualquier democracia del mundo cuando no se vota personas como Trump se hacen presidentes para cualquiera que piense que no cuenta su voto fíjense en Trump y vean lo que hacen la falta de votos porque los Estados Unidos fue construido por estadounidenses cuando se elige el odio hay odio cuando se elige ignorancia hay ignorancia y como se elige a alguien como Trump es el país más irrisorio del mundo los africanos y se sienten ofendidos pero nos fijamos y dimos mire este presidente que tienen ustedes ahí en Estados Unidos lo sentimos mucho por ellos tiene un idiota como presidente que no se ve que no se ve la parte eso es que no se ve elえる el pueblo salio de la calle Gracias por ver el video.